Joby, espera, tienes que regresar y disculparte, puedes conseguir una buena posición... ¿De qué estás hablando? ¡Eso fue todo! ¿Por qué crees que he trabajado los últimos 10 años de mi vida? ¡Iba a ser el campeón mundial más joven de la historia! ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron, Kermain! ¡Todo! ¡Eso era hoy! ¡HOY!